Esta jornada se informó de otro deceso en un eleán privado de la ciudad de Punta Arenas. Un adulto mayor de 91 años de edad no logró superar esta enfermedad. En Magallanes, la positividad diaria bajó de un 22,38%. A la fecha, ya 42,566 personas se han recuperado. Los fallecidos suman un total de 552. El PIB Vigila notifica para Magallanes 258 casos nuevos, 129 en Punta Arenas, 18 en Natales, 8 en Porvenir, 1 en Cabo de Hornos, 1 de otra región y 101 reportados por laboratorio. Por sistema de ajustes se ha restado un caso, tenemos 44.291 casos desde el inicio de la pandemia. El 52% de los casos positivos encontrados hoy corresponden a búsqueda activa y los casos de hoy corresponden además a 898 muestras analizadas. Los hospitalizados corresponden a 291 personas, 43 de ellos tienen diagnóstico COVID, 18 están en aislamiento, 15 en camas UCI, 10 en camas UTI, por lo que la ocupación de camas críticas es de un 77%. Respecto a los comunicados publicados el día de hoy, el Ministerio de Educación publicó un documento con una serie de medidas que deberán llevar a la práctica el próximo 2 de marzo. El Ministerio de Salud comunicó cambios respectivo al plan Paso a Paso. Desde este 19 de febrero a las 5 de la mañana avanzan a fase 4 correspondiente apertura inicial, Laguna Blanca, Río Verde y Primavera.